En punto de la una de la tarde, arribó al lugar Xochitl Galvez quien acompañada de su equipo de seguridad y su equipo de comunicación, pretendían realizar un spot para promocionar su imagen. Sin embargo, al observar que no iba a ser posible grabar en el lugar de los hechos, la precandidata se fue sin rendir declaración alguna e impidiendo a toda costa a los medios de comunicación que ahí nos encontrábamos. Habitantes de Tezcapilla que prefirieron el anonimato, expresaron su descontento y destacaron que la precandidata solo buscaba colgarse de lo sucedido para hacerse publicidad, y que era mejor que se fuera, pues ya estaban listos para correrla debido a la tensión que provocaron sus vehículos escoltas por el modo en que se desplazaban en las calles de la comunidad y por ingresar sin permiso a terrenos privados para que Xochitl Galvez realizara. Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Política. Es muy evidente que la ex senadora Xochitl Galvez, por más, por más reforzamiento que le ponga, por más que haga, no subirá ya nada en las encuestas. Es una candidata y muchas son las razones que está inmersa en un escándalo de corrupción, tanto cuando ella fue jefe delegacional, como también el grupo que la respalda, que es el PRI y el PAN-RD. Bueno, sin embargo, salió con un Twitter, ahora X, diciendo que la gente de Tenscapilla, dice, pide que volteemos a ver lo que le pasa, ya que son muchos años de toda la región, está a merced del crimen organizado. La petición de todos ellos, no lo vamos a dejar solos, así prácticamente palabra menos, amigos y amigos. Y esto generó, pues una controversia en las redes sociales, donde usuarios cuestionaron las verdaderas intenciones de este personaje, de esta ex senadora Xochitl Galvez, acusándola de que su visita era nada más de lucrar con la desgracia del enfrentamiento ocurrido el pasado 8 de diciembre contra la familia, contra la gente de la familia pichocana y civiles. Pues aquí les voy a mostrar a ustedes, amigos y amigas, realmente lo que es esta pésima candidata, que pues que no levanta, siempre con las mentiras, con las falsedades, como aquí dice Freddy Oliveri, dice, pero fue a Tezcatitlán y no fue capaz ni de bajarse, de hablar con la gente, intentó Xochitl Galvez grabar y sale huyendo. Esto es lo que sale en los medios, las redes sociales. Y pues dice Manuel García, destaca que de acuerdo con los reporteros, Xochitl Galvez se desplazaba en un vehículo escoltado del que nunca descendió para dialogar con la ciudadanía. La misma gente lo rechaza, es un problema de muchos años donde los periodistas eran el bastión del Estado, parte del Estado de México, eran los controladores. Pero en base a eso sale Marco Cortés, ya con la desesperación, diciendo que va a convocar, convoca al CEN, al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a generar el mejor ánimo en el 2024 y entregar todo lo que les corresponda para llevar a Xochitl Galvez, dice tajantemente, a la presidencia. Así es, son, pues, dice acá, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN aprobaron garantizar la paridad de género en los cargos de renovarse en Michoacán y en Querétaro. Recordemos que ahí, pues ahí, pues tienen mucho hincapié en cuanto que quieren recuperar algo, algo los panistas. Y no dejaba, lo mínimo que voy a decir también es, aparece Alejandro Moreno, que pide a los dirigentes estatales, que ya son cuantos, no sé cuantos, me van a sobrar dedos, que en los eventos que se tendrá con Xochitl Galvez, haya una fuerte presencia de PRIistas, para que digan aquí Xochitl va a ganar, aquí Xochitl, no señores, no alucinen, no alucinen, por favor, le digan a Alito Moreno, afirmó que se hará notar, dice, la fuerza y presidencia del PRI, así como los exhortó a fortalecer el trabajo en unidad e impulsar las candidaturas de los PRIistas, donde van a estar 7, 8, 9 estados, ya Roy Campos señaló por ahí que tiene asegurados, Morena, y que bueno, 6, 7 estados que van a ganar la gobernatura. Xochitl, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón, por México, intentó grabar un spot en Tetzcapilla, sin embargo, pobladores que lo impidieron, y aquí están las imágenes, donde están los vehículos, y Xochitl no, no, pudo bajar ni hacer este, este spot que quería hacer, y exhibirse de que, uff, este sí lo sacó, porque obviamente es en su casa, está cocinando, y así habría en las redes sociales, comentarios que salieron en el Twitter, o sea, actualmente X, dicen, la llaman oportunista, carroñera, hipócrita, tienes toda tu vida tragando y viviendo de tus impuestos, y resulta que hasta ahora se preocupa México, que te crean otros, nosotros no te creemos, si, así que, igual, le voy a mostrar a ustedes el videito, donde dice que, le cuentan Tetzcapilla, que sí llevó a cabo el, en la grabación, pero vean de qué manera la hizo, vean, presten atención, es un, es un reporte, y quiero compartir, donde fue, hostilmente recibida Xochitl Galvez, y que le borra su sonrisa, porque no querían que ella hiciera, que esté lucrando, en un lugar, donde realmente es una amenaza, ahí entre los pobladores, veamos. En la comunidad de Tetzcapilla, municipio de Tezcaltitlán, Estado de México, durante... La visita de Xochitl Galvez en Tetzcapilla alertó e incomodó a los pobladores. Lejos de crear empatía, la visita de Xochitl Galvez Ruiz, candidata del PRIAN, generó alarma y descontento entre los pobladores de Tetzcapilla, comunidad del municipio de Tezcaltitlán, donde el pasado 11 de diciembre un grupo de pobladores ultimaron a líderes de la delincuencia organizada que operaba en la zona. En punto de la una de la tarde, arribó al lugar Xochitl Galvez quien acompañada de su equipo de seguridad y su equipo de comunicación, pretendían realizar un spot para promocionar su imagen. Sin embargo, al observar que no iba a ser posible grabar en el lugar de los hechos, la precandidata se fue sin rendir declaración alguna e impidiendo a toda costa a los medios de comunicación que ahí nos encontrábamos. Habitantes de Tetzcapilla que prefirieron el anonimato, expresaron su descontento y destacaron que la precandidata solo buscaba colgarse de lo sucedido para hacerse publicidad, y que era mejor que se fuera, pues ya estaban listos para correrla debido a la tensión que provocaron sus vehículos escoltas por el modo en que se desplazaban en las calles de la comunidad y por ingresar sin permiso a terrenos privados para que Xochitl Galvez realizara su spot a modo. Pese a ello, Galvez Ruiz, se desplazó a la cabecera municipal donde gobiernan los partidos que ella representa, el PRIAN que durante muchos años permitió que este grupo criminal creciera a través del cobro de diferentes extorsiones a los pobladores de Tizca. Sin embargo, Xochitl Galvez realizó su spot lejos del lugar de los hechos, pese al peligro que corrió su presencia en la comunidad. De este modo, diferentes medios de comunicación afines a Xochitl tomaron esta visita como un trofeo para posicionar a su precandidata, pero en realidad la presencia de Galvez dejó un gran descontento entre los pobladores de esta comunidad quienes le impidieron grabar en el lugar de los hechos. Finalmente, los habitantes de Tizcapilla agregaron que impidieron la grabación de su spot en el lugar de los hechos debido a que la violencia que se vive en la región sur del Estado de México, lleva más de 10 años por consecuencia de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por tal motivo no permitirán que se lucre con ellos ya que estos personajes son afines a la ideología política de su precandidata Xochitl Galvez. Ahí lo tengan, amigas y amigos. Realmente, reitero, es tan obvio, obvio, que esta pésame a candidata, pues, pues no implora confianza, no hay empatía, hay desconfianza, demasiada desconfianza. La gente, pues, ya no se traga ese discurso o esa manera de llevar a cabo la narrativa tan falsa, tan llena de hipocresía. Y esto, pues, no tiene Xochitl Galvez, pues, un pronóstico, un pronóstico que la defina sobre qué ideología va a trabajar en el proyecto de nación que intenta convencer a los mexicanos. Esto es parte, amigos y amigos, esta es la realidad de Xochitl Galvez. Nadie, nadie, nadie de este municipio de Xochitlán le dijeron, tuvieron a gusto, estuvieron cómodos. No sé, no hubo esa empatía y esto fue lo que provocó que saliera patas para arriba corriendo Xochitl Galvez y así Xochitl Galvez está, pues, una vez más destinada a perder aplumadoramente contra la doctora Claudia Sheinbaum. En el 2024 ya estamos día primero y esto puede ser, pues, la tumba de la oposición actual porque realmente lo que está sucediendo es que los mexicanos ya no nos tragamos el cuento de la hipocresía, de la falsedad, de las mentiras de estos personajes políticos que tanto, pero que tanto daños hicieron por décadas a este país. Y ahorita estamos en la penumbra de señalar y decir que realmente aquí, que lo que importa es el voto, es la actitud y decisión de los mexicanos. Así que, amigos y amigas, yo así finalizo, soy Francis, gracias por recibirnos un día más. Hoy día, primero, lunes primero del año 2024. Bienvenido sea este año, esperando que sea de lo mejor para cada uno de ustedes. Así que, bueno, amigos y amigas, les pido de favor que me regalen su poderoso like, que compartan esta información y que se suscriban a su canal Legión Política. Seguiremos pendientes. Adiós.